En esta tercera unidad vamos a tener como temas los vinculados a la jornada de trabajo, el horario de trabajo y el trabajo en sobretiempo. Vamos a analizar el tema de las gratificaciones legales, vamos a analizar las vacaciones anuales, vamos a desarrollar todo el marco normativo de la compensación por tiempo de servicios y vamos a desarrollar todo lo relacionado con las utilidades, la asignación familiar y el seguro de vida. Definiremos lo que se entiende como jornada de trabajo, aquel tiempo o número de horas en que el trabajador está desempeñando sus labores al servicio del empleador, bien sea durante el día o una semana. Este es un tema capital, creo yo, en nuestra actual operatividad laboral, la jornada ordinaria de trabajo para poder diferenciar la jornada extraordinaria de trabajo, sobre todo en tiempos como los que estamos viviendo en los que los horarios se han complicado tremendamente para las empresas. Entonces, vamos a ver cómo, cuando hablemos de jornada ordinaria, pues, cómo entenderemos el libre manejo de la jornada laboral y la distribución de la zona de trabajo, para poder diferenciar adecuadamente de la jornada extraordinaria de trabajo. Otro de los temas fundamentales a tomarse en cuenta y a desarrollarlos de mejor manera es el tema de la gratificación. Dentro de los derechos adquiridos, derechos laborales adquiridos, está también el de la gratificación y cuándo corresponde tener derecho a ellos. Pues nos referiremos a la gratificación de fiestas patrias, que se pagan en julio, veremos la oportunidad de pago, analizaremos las condiciones, los supuestos, requisitos, todo. Y veremos la gratificación por fiestas navideñas, que se pagan en diciembre. En este punto de la gratificación, tenemos que tener establecido quiénes gozan con ese derecho y quiénes no. Sobre todo ustedes en su condición de empleadores, de gerentes de recursos humanos, de encargado del manejo de las finanzas de la empresa. Tienen obviamente que ser muy celosos con esos supuestos normativos. ¿Quiénes tienen derecho a la gratificación? Aquellos, y si veremos los casos, los que continúan laborando durante la quincena de julio o diciembre, que tengan un mínimo de un mes calendario. Veremos el caso de los trabajadores de tipo parcial, el contrato de plazo fijo, a plazo indeterminado, los socios de las empresas cooperativas, los que están en periodo de prueba, los que son de dirección y confianza, los que pertenecen a las MIPES y PYMES, a las trabajadoras del hogar. Todos esos supuestos analizaremos para verificar quiénes tienen derecho a gratificación. En la parte práctica, respecto a este tema y a esta unidad, vamos a analizar obviamente la forma de calcular la gratificación. Vamos a hacer ejercicio de liquidación de gratificación para que ustedes tengan claro, por lo menos con la legislación vigente a la fecha, cómo es el mecanismo para poder otorgar la gratificación a sus trabajadores. Obviamente que en el momento ustedes ejercen, obviamente se tendrán que de acuerdo a la norma que se encuentre vigente en ese momento. Pero un sano ejercicio es ya ir determinándolos desde ahora.